Bueno, mi nombre es Jerry Monroe. Una de las áreas de crecimiento que siento que le ha ayudado más en la sociabilidad. Por ejemplo, mi hermano tiene TEA, ha superado varias barreras. Todavía le falta, pero sí ha interactuado con la persona. Antes no podía interactuar mucho, pero ha sabido superar ese reto. Más allá de hacer amigos, de distraerse un sábado, es un movimiento donde te ayuda a crecer como persona y te ayuda a formar parte de tu carácter.